Yo no me llantes, yo no me gustas, linda paisanita Yo no me llantes, yo no me llantes, linda paisanita Soy soltero, hago lo que quiero, linda paisanita Soy soltero, hago lo que quiero, linda paisanita Demuestra la cara principal Voy a ganar, ya he ganado Todavía. ¡Vota la hueva! Bien, esta es una bonita costumbre que se viene realizando en la fiesta de los carnavales aquí en Cajaspíritu, región Huancabelica. El pasacalle. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy soltero, hago lo que quiero, lindo con sanidad. Soy soltero, hago lo que quiero, lindo con sanidad. ¡Vamos! 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 Yurajkantcha, presente también, una comunidad campesina participando aquí en la fiesta de los carnavales. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los aplausos, pero bien fuerte, por favor, público. Ahí están nuestros adultos mayores de caja. ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Vamos con el Simónio! 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 ¡Vamos con el Simónio! ¡Vamos con el Simónio! ¡Eso, eso! ¡Vamos con el Simónio! 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 ¡Vamos con el Simónio!